Ahí estaba Norma Jim, la poeta irreverente de México, en que le vamos a hacer cuando pasaron 6 minutos de las 10 de la noche, 13 grados 8 décimos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y vieron que Maxi Curcio, este gran escritor y periodista prolífico, yo diría prolífico, lanza dos cosas, grandes estrellas del cine, héroes y villanos, y grandes estrellas del cine, divas fatales, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Maxi, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juanjo? Buenas noches, gracias por la presentación y por invitarme a tu programa, ¿cómo va eso? Bien, bien, todo bien, todo bien, estamos con un poco de frío, pero, ¿cómo estás en La Plata, no? Estoy en La Plata, sí, en la ciudad donde vivo, una noche fresca, casi invernal, de verdad, sí. Porque dicen que allá siempre es un par de grados menos, ¿no? ¿Qué es porque la Plata es más encapado? ¿Por qué es más fría la Plata que la capital? No sé explicarte, en realidad, la razón meteorológica, pero sí, es un par de grados más fría, casi siempre. La Plata es una ciudad muy húmeda, lo que sí, se siente mucho, sí, se siente mucho la humedad, tanto en el frío como en el calor. Así que, bueno, sorteando los comienzos de este invierno. Sí, seguro, seguro. Y lanzás esto que son dos libros diferentes, ¿no? Que lanzás al mismo tiempo. Sí, exacto, es un proyecto dual, son dos libros en simultáneo, coexisten, y te diría que, hasta me animo a decirte que no podría existir uno sin el otro. El proyecto, que se llama Grandes Estrellas de Cine, es un díptico en donde cada libro tiene su independencia. Por un lado, como bien lo presentaste, Grubes y Villanos, y por otro, Divas Fatales, cada uno recopilando. Lo que hago yo, como autor de ambos libros, es recopilar, en un trabajo de investigación enciclopédico bastante ambicioso, más de 270 actrices y más de 270 actores de todos los tiempos, ¿sí?, de la cinematografía mundial. Este es el proyecto que presenté a la editorial Vuelta a Casa, que comencé a escribir allá por septiembre de 2020, y, bueno, que viene a cerrar un ciclo en mi etapa como escritor, yo con Vuelta a Casa hace varios años que vengo trabajando, y habíamos lanzado, comenzamos con la antología The End en el 2019, después lanzamos, que fue una antología de nueve volúmenes, después lanzamos el libro 100 directores de cine, en el libro The End, perdón, en la antología The End había un libro que era 100 películas clásicas, 200 películas del siglo XXI, siempre con esta cuestión que tenemos los críticos de cine, los escritores, de hacer elucubrar rankings, ¿no? Entonces, un poco el disparador o el pretexto como para concatenar una serie, una gran serie, debo decir, de nombres propios de actores y de actrices, bueno, que aquí, bueno, fue un número que se fue, digamos, incrementando a medida que avanzaba la escritura, ¿no? Fue bastante desafiante en ese sentido. Fue un juego para mí. La verdad que agarrar, digamos, un poco recurrir a mi memoria cinéfila y hurgar en el pasado, en los nombres, recordar personajes, películas, actores, actrices, estrellas, más o menos conocidas por ahí para el gran público, hay algunos nombres que por ahí pasan desapercibidos, que el tiempo a veces no trata tan justamente, hay figuras de culto, hay actores o actrices de reparto, hay estrellas pulgurantes, hay historias trágicas, estrellas precoces y, por supuesto, los más reconocidos y consagrados que todos conocemos, pero es tan variopinto el firmamento de estrellas. Y, bueno, la verdad que fue muy estimulante para mí escribir este libro porque nunca había escrito, nunca había publicado, ¿no?, libros, digamos, abordando la historia de actores y actrices, que, bueno, es un eslabón tan fundamental en el arte cinematográfico y que tan hondo cala en mi memoria y en mi amor por este arte, ¿no?, el amor, la admiración y el respeto que tengo por ellas y por ellos. Claro, y que uno, sobre todo cuando uno es adolescente, ¿no?, dice, uno fantasea con el día que lo pueda encarar en Hollywood o si este tipo de opinión era bonita, ¿no? Hay una fantasía. Sí, hay, bueno, a ver, desde el lado del cinéfilo, como te digo que a veces es indisociable del periodista, que es el lugar que me toca ahora ocupar, pero hay algo de esa fascinación primigenia cuando el cine se te revela, o cualquier tipo de arte, en este caso el cine se te revela como un descubrimiento mágico y de alguna forma sabés que ese es el lugar en donde querés estar en el mundo, ¿no?, que por ahí va la cosa, por ahí va el camino y que querés, bueno, en el caso que te despierte el bichito de la actuación, si es tu vocación, si es a lo que querés apuntar, de alguna manera te identificás. En mi caso, desde el periodismo de la escritura, sabía que quería escribir y quería contar las emociones que me producían, traducir en palabras aquel fulgor, ¿no?, aquello mágico que tiene la actuación. Por supuesto, si la vida te pone en el lugar como periodista o como cinéfilo de poder llegar a tener un cara a cara, ¿no?, entrevistando o intercambiando algunas palabras, bueno, no tiene precio. A mí me tocó, en lo personal, poder ver algunas de esas estrellas que vi en la gran pantalla. Aquí en Buenos Aires tuve la suerte de verlo sobre un escenario y, bueno, digamos, cierra el círculo perfecto, ¿no? Y pude ver a William Dafoe cuando vino con la otra mujer, pude ver al Pacino cuando vino con su unipersonal y pude ver a John Malkovich, cuando leyó el informe para ciegos de Sábato. Tremendo. ¿Qué escenas, Juanjo, tienes en tu cabeza como que, en qué película te he borrado? Si la escena la vería una y otra vez. Tantas, Juanjo, tantas. Es que hay cuestiones que, digamos, es un poco antojadiza la memoria, ¿no? Hay escenas imborrables, qué sé yo, te puedo decir tantas. Hay escenas, se me viene, qué sé yo, Al Pacino en Scarface, se me viene Denzel Washington en Training Day, Robert De Niro frente al espejo en Taxi Driver, tantas y tantas y tantas, la hermosa sonrisa de Julia Roberts. Cualquier película que te pueda decir hay monólogos inolvidables de Meryl Streep, Humphrey Bogart, inseparable, pitando su cigarro, tantas y tantas, Rita Hayward en Gilda, o en la Sala de los Espejos en La Mujer de Shanghái, de Orson Welles, con Orson Welles. Elizabeth Taylor, Paul Newman, Marlon Brando en El Padrino, Marlon Brando en todos lados, Robert Duval diciendo que nada sabe como el olor a Napan por la mañana en Apocalipsis Now. A ver, es un túnel mágico, una galería interminable de personajes, Marilyn Monroe levantando su vestido en la boca del subte. Estamos atravesados por la belleza de estas actrices y de estos actores, ¿no? Me viene también a la mente y al corazón Morgan Freeman haciendo de Mandela en la película dirigida por Clint Eastwood, que también es un participante muy importante del libro, ¿no? Clint Eastwood, quizás muchos lo valoramos en su carrera como director, que no es nada menor, pero también como intérprete, bueno, el papel de Harry el Sucio, ¿no? Y hay tantos actores, hay también, digamos, este rol dual de actor y director. Mirá, se me vino a la mente John Huston en el papel memorable, el papel de villano en Chinatown, se me viene a la mente su padre, Walter Huston, en el tesoro de Sierra Madre, otros directores haciendo de actores, o actores trabajando como directores, viceversa, como más les guste el orden, no altera los factores. Kevin Costner en Danza con Lobos, bueno, recién mencioné, Chinatown también tiene un rol, un rol muy breve, Roman Polanski, ¿no? Mencioné también a Orson Welles, que podemos, bueno, desde un personaje en Citizen Kane, tiene escenas y líneas memorables, bueno, es insondable, es insondable realmente. Hablamos con Paula, la siguiente producción de la que tiene Robin Williams, que hace cualquier papel, hace cualquier papel. Claro, bueno, Robin Williams está también en el libro de Héroes y Villanos, por supuesto, sí, o sea, un hombre que hacía reír, pero que tenía un gran talento para el drama, pueden ver la película La Sociedad de los Poetas Muertos, de Peter Weir, ese monólogo inolvidable, pronunciando las líneas de Walt Whitman, pueden ver Despertares junto a Robert De Niro, pueden ver también Pat Chams y otro tipo de beta más cómica, pero más allá de los sueños, hay películas dramáticas de Robin Williams que tenía esa sensibilidad y que en las postremerías de su carrera, triste y abruptamente interrumpida por su trágico fallecimiento, se redescubrió como un gran villano. Vean, por ejemplo, pueden ver Noches Blancas de Christopher Nolan o Retratos de una Obsesión y van a ver a un actor, bueno, mostrando su cara más oscura, ¿no? Y los villanos también tienen ese encanto magnético, ¿no? Hay villanos antológicos e inolvidables. Y por algo en las nuevas maneras, tiene más peso el que haga de Juan Don que el que haga de Val. Sí, hay cuestiones también bastante enigmáticas, Juanjo, de por qué determinado personaje queda en la historia. De alguna manera se tienen que dar ciertas circunstancias y características, pero tampoco te podría explicar racionalmente un por qué, pero sí dio la casualidad que los tres grandes guasones que acompañaron a Batman como antagonista quedaron en la historia, ¿no? Jack Nicholson lo que hizo con las películas de Tim Burton fue impresionante, lo mismo Heath Ledger con el Batman de Christopher Nolan y el último Joker fue Jared Leto que, bueno, que tuvo después película en el spin-off que fue ay, no, se me va el nombre. Escuadrón Suicida. Gracias. Escuadrón Suicida y, bueno, la película propia del Joker, ¿no? Con Joaquin Phoenix. Entonces, Escuadrón Suicida es una película pero que no incluye a rato, o sea, ¿sabes qué es un aspecto específico propio o personal? Propio de las modas de nuestros tiempos, ¿no? Ya hablando de lo que es el spin-off a la hora de reciclar grandes personajes para la historia del cine, bueno, ha cambiado el relato postmoderno desde los 90 hasta ahora el spin-off es todo un es todo un manifiesto de intenciones también. Pero sí, de alguna forma los villanos son la el lado B de la historia del cine, ¿no? La la parte de la historia más profana, ¿no? Más encantadora. Richard Widmark, ¿no? Lee Marvin. Bueno, hay villanos antológicos. Hace un ratito te mencioné a dos, a John Malkovich y a William Dafoe. Bueno, y la serie esta de Lupin era una especie de villano medio romanticón y sano, ¿no? Lupin, ¿la viste? Sí, claro, la serie que está en Netflix ahora que lo protagoniza el actor afroamericano Omar Sy, que en realidad está basado en una saga novelada del escritor francés Maurice Leblanc que fue, digamos, tiene algo del detective Auguste Dupin de Edgar Allan Poe. Es un, a ver, es un, sí, porque mezcla la beta policial con lo que es el relato novelado digamos delictivo, ¿no? Este ladrón de guante blanco encantador. De alguna manera el antagonista o el villano tiene que tener este aspecto romántico que bien mencionás, ¿no? La seducción, qué sé yo, de alguna manera como para generar ese atractivo, ¿no? Generalmente hay una mujer que va a caer en sus brazos, bueno, en definitiva, todos los clichés que ha habido sí por haber que se pueden imaginar, ¿no? O sea, que digamos, el ladrón tiene que tener ciertos parámetros morales para que le guste el televidente, digamos. Mira, había algo que hacía muy bien Alfred Hitchcock al respecto de esto, que, y pueden comprobar con otro de los actores que está presente en mi libro, que es Anthony Perkins, ¿no? Nada más y nada menos que Norman Bates. Lo que hacía, y mirá si, o sea, villano antológico si los hay, lo que hacía Hitchcock es, de alguna manera, por esa magia que tiene el cine y que tenía la concepción cinematográfica de Hitchcock, hacerte empatizar. De alguna manera te va llevando por el terreno amoral, ¿no? Estamos hablando de un hombre con conductas aberrantes y de alguna forma el juicio de valor y la simpatía que establece Hitchcock a través de su excelsa diagramación narrativa de personajes y con sus dominios del género de suspenso como para atrapar al espectador, de alguna manera te va en lo que es la subjetividad del cine, que es un arte sumamente subjetivo, nos vamos empatizando con el antagonista, con el villano y de alguna manera nos ponemos de su lado, queremos que salga indemne de su fechoría. Bueno, eso también es parte de la habilidad no solamente del director en la concepción de la película y en la dirección de actores que es muy importante, sino también de la sensibilidad para interpretar esas directivas desde el intérprete, ¿no? Así que bueno, son esas estrellas que a veces amamos odiar y viceversa también. Y decir, ¿cómo te puedes conseguir este rítmico Grandes Empresas de Cine Heroicista, Grandes Empresas de Cine y Viva Fatales? Sí, mirá, lo pueden conseguir en la tienda online de Vuelta a Casa, lo pueden conseguir a través de mi página web www.maximilianocurcio.com allí buscan la pestaña Novedades Literarias y lo pueden mediante un formulario encargarlo, hay envíos a todo el país, el libro está en ambos formatos, está en formato papel y digital y ya está en muchísimas librerías, lo pueden conseguir, busquen en mis redes que allí permanentemente estoy actualizando novedades acerca de los lugares en donde pueden conseguirlo, pero como digo siempre, lo más seguro es por la tienda online de la editorial o mi página web. es una serie de libros que estoy muy orgulloso de poder presentar aquí contigo y de poder ofrecerles, porque van a encontrar realmente un recorrido muy variopinto, si tengo dos minutitos más para extenderme, te cuento Juanjo que ambos libros son un calco, en realidad están espejados en cuanto a lo que es la concepción estética, hay fotografías acompañando cada biografía y cada ficha técnica de cada actor y cada actriz y están ordenados cronológicamente, por supuesto desde los actrices los actores que dieron vida al comienzo del arte cinematográfico y llega hasta nuestros días, pero para facilitar la búsqueda me puse un poquito en el lugar de lo que a mí me gustaría como lector, siempre buscamos escribir el mejor libro que nos gustaría leer de alguna forma y lo que hice fue diagramar un índice alfabético de manera que vos puedas ir a buscar a tu estrella predilecta allí para facilitar la búsqueda y al final del libro, de ambos libros, hay algo que hago que es también una ficha estadística que recopila las premiaciones las actrices y los actores más premiados de todos los tiempos así que eso fue un desafío bastante interesante poder concatenar en cuanto a lo que ha premiado la industria o los principales festivales más prestigiosos alrededor del mundo datos de color datos de color la vida y la trascendencia de estas estrellas está hecha de curiosidades de datos de color así que traté de concatenar allí lo más posible y van a encontrar por supuesto actores y actrices me fui un poco para el lado de los varones y te hablé un poco menos de ellas me parece pero van a encontrar estrellas de todas las latitudes inclusive de aquí de argentina inclusive hay presencia argentina y presencia latinoamericana en ambos libros presencia hispana así que bueno eso podrán encontrar allí bueno Maxi gracias por estar en Clemundo Ser y ya seguiremos hablando porque va para mucho cuando quieras Juanjo cuando quieras y están dos ejemplares a tu disposición para sorteo para tu audiencia así que me encantaría poder obsequiártelos ah buenísimo buenísimo ahí voy viendo eso y los vamos sorteando a partir del otro estado ya hacemos el sorteo de ayer dale luego coordinamos dale gracias Maxi te mando un gran abrazo gracias por el espacio de aire un cariño por allí chau chau